Con el auspicio del Grupo Digamma, Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante del 2020. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, Fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Bien, esta semana tenemos un programa bastante importante. Empezando diciembre, el último mes del año. Tenemos a Brendan Oviedo, él es presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables. Para hablar de energías renovables sabemos que pronto va a haber noticias muy importantes. El presidente habló en unas últimas declaraciones sobre aumentar el tema de energías renovables en el Perú. Brendan nos va a contar un poco más sobre la importancia y sobre las noticias que hay sobre energías renovables. Y también conversaremos en esta edición con el experto en prevención de conflictos sociales, Oscar Esquiapa Pietra. Estamos terminando el año y queríamos invitarlo para que nos ayude a analizar qué es lo que ha sido este año en la conflictividad social. Y también un tema que nos preocupa mucho, la factibilidad, el fracaso o éxito del llamado adelanto social. Así es, vamos a hablar también con él sobre un poco de conflictos sociales que están dándose en Sudamérica y cómo estos podrían, de alguna forma, qué tenemos que cuidar para que no nos pase nada. Entonces creo que va a ser dos entrevistas muy importantes. Altamente recomendables. Así es, tras la pausa venimos entonces con estas importantes entrevistas. Hola, me llamo Pedro. Quería comentarles que mi pueblo, como muchos otros en el Perú, es rico en recursos naturales. Además, tenemos costa, sierra y selva. La sierra tiene montañas muy empinadas. Por eso se dice que el Perú es rico. Rico en el subsuelo, rico en sus valles, rico en su mar, rico en su cultura y rico en su gente. Yo estudio en la escuela, pero cuando acabo me voy al campo a apoyar a mis padres. Vengan, síganme. Veamos qué hay detrás de la montaña. Allá trabaja mucha gente. Del pueblo han empezado a trabajar en la mina. Desde que llegaron los ingenieros, nos explicaron en qué consistía su trabajo. Como en el interior de una roca, se encontraba el mineral, que tenían que chancarla para extraer lo más valioso. Los metales. He aprendido que hay minas que tienen variedad de metales y otros no. Se llaman poli, poli, ya recuerdo y les digo. Los ingenieros trabajan empleando grandes y modernos equipos que cuidan el medio ambiente. Observan todo y son muy exigentes con su trabajo. Bueno, está bien, porque yo también estudio mucho para sacar mis buenas notas. Ah, ya me acordé. Polimetálicos. Sí, en el Perú hay muchos metales como el oro, plata, cobre, hierro, lomo, otro que suena como molienda, molivelo y otro, ya sé, zinc. También hay metales de nombres raros. ¿Saben qué? Los minerales harán del Perú un gran país, porque son comercializados en todo el mundo. Y por eso hay trabajo y menos pobreza. Yo sí creo que es así, porque mi pueblo mejoró cuando la minería llegó. Antes, cuando llovía, pasaban goteras por el techo de la escuela. A los pocos años, se construyó una nueva escuela y también un centro de salud. En la escuela, capacitan a nuestros padres. Ahora, las casas y las chacras han mejorado. Y ahora tenemos mina, agricultura, ganadería y mayor pesca en la laguna. Y también dicen que habrá turismo para dar a conocer lo mejor del pueblo. Si vienen a Perú, no dejen de visitarnos y traigan consigo lo que más les guste, porque de seguro se quedarán a vivir con nosotros. Pineros del Mundo, bienvenidos a Perú. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Brendan Oviedo, el expresidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables. Brendan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco sobre el mercado de energías renovables para empezar. ¿Cómo va el Perú? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Qué le falta? Bueno, el Perú ha avanzado relativamente poco en comparación con Sudamérica y el mundo. Teníamos un porcentaje objetivo de 5%. Tenemos un porcentaje de 5%, hasta 5% de mezcla de energías renovables en la matriz. Sin embargo, en el Sun World, la conferencia que agrupó a 120 países, es el Sun World, el ISA, es el International Solar Alliance, que agrupa, es un acuerdo, un acuerdo internacional que agrupa a 122 países. El presidente Vizcarra, en la ceremonia de cierre, declaró oficialmente, y es algo muy positivo, porque no habíamos tenido un porcentaje objetivo desde el 2008, respecto a la mezcla de renovables en la matriz energética del 15%. Entonces, eso es un paso... ¿Como meta para qué año? Para el 2030. Para el 2030. Sí. Nosotros creemos que va a ser más, por un tema de costos, pero todavía, digamos, falta definir cómo vamos a llegar ahí. Pero comparativamente, digamos, eso va a representar, en términos generales, inversiones, al menos, sin ese 15%, ya estábamos estimando más o menos inversiones de 3 billones de dólares, en el mediano plazo, por ejemplo, Argentina, desde el 2016, que ha adjudicado proyectos, ha tenido inversiones estimadas de aproximadamente 7 billones, Colombia, que ha tenido una licitación muy exitosa hace poco, con precios de 20 y tantos dólares, para eólica y solar, se ha estimado una inversión de aproximadamente 2 billones. Y creo que Chile está en los 6 mil millones. No, Chile está, desde que ya está, desde que ha empezado esta revolución renovable en Chile, estamos, han estimado que más o menos la inversión es de 14 billones. Chile sí está la vanguardia. ¿Te refieres a la acumulada? Acumulada, correcto, correcto. Acumulada. Yo hablaba de este último año, que era en promedio 6 mil millones, o 6 billones, como quieras decirlo. Ahora, efectivamente ha sido importante que el presidente de la República, que no pasaba esto hace más de 10 años, marque un nuevo hito, ¿no es cierto? Para el 2030 podría llegar al 15% como tope, hoy es el 5. Pero, digamos, existen condiciones internacionales como para promover un crecimiento de la inversión en energías renovables mucho más grande. Las empresas como Engie o la nueva China Tree Georges, que acaba de llegar a Perú hace apenas unas semanas comprando nada menos que Luz del Sur, están invirtiendo a nivel mundial en energías renovables. O sea, que eso se va a reflejar en el Perú, más allá posiblemente, Brendan, de lo que diga o no el gobierno. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. Es más, agregaría a ese grupo, a Enel, uno de nuestros asociados, que, bueno, ya también está, digamos, focalizando la inversión en más una economía, digamos, transversal. Es decir, no solo se enfoca en la generación renovable, sino también, por ejemplo, en la electromovilidad, que va a ser una fuente, digamos, de consumo sustantivo que tendría que tener su correlativo renovable, ¿no? Porque no vas a promocionar la inversión en electromovilidad y al mismo tiempo vas a quemar hidrocarburos para suministrar a los vehículos eléctricos. No tiene mucho sentido. Pero sí, en todo caso, como datos, China es el mayor productor de energía renovable del mundo. Al mismo tiempo también es el mayor, digamos, emisor de gases de efecto invernadero. Pero, digamos, ha hecho, digamos, un crecimiento increíble en su consumo de energía renovable, producción y consumo de energía renovable. Claro, en una visión que ellos tienen, ellos no piensan, pues, de acá cinco años, ¿no? 50, 100. Y entonces están viendo que las renovables van a ser, son el futuro en realidad, y por eso están invirtiendo tanto, no es accidental. Y además son económicas, son rentables, que ese es un tema. Cuando hablábamos la vez pasada con Jorge y otros invitados hablando de renovables, siempre pensamos, ¿no? Al principio las renovables como que no cojaban porque eran caras. Pero ahora las renovables se convierten en una alternativa económica, sobre todo para el sector minero. Por supuesto, el sector minero es un sector que definitivamente es bastante atractivo para las energías renovables. En algunas zonas que ya se han identificado, de algunos proyectos mineros hay potencial eólico y también hay potencial solar. Ahora, hace unas semanas, hace unos meses, se reconoció potencia firme para las eólicas, lo cual abre un mercado para clientes libres, para conseguir contratos de suministro eléctrico, PPAs, de largo plazo, ¿no? Aproximadamente 15 años para poder financiar esos proyectos con, justamente, contratos con estas mineras, ¿no? Ahora, ¿estamos en posibilidades de un déficit energético de no continuar subiendo el tema de energías renovables? Déficit energético, vamos a tener, yo diría déficit eficiente de energía, ¿no? Eficiente en el sentido de que vamos a empezar a, en el sur, se ha estimado en el 20, 22, 23, se va a empezar a tener que quemar diésel porque, debido a una falta de planificación, concentramos y, en realidad, una falta de intervención del Estado en su rol planificador, se dejó muy libre el tema de la, digamos, de la descentralización de la generación y, específicamente, estoy hablando del caso de la generación térmica a gas de camisea que, simplemente, se dejó en libertad de que se construyan las centrales y todas se concentraron en Chilca. Entonces, los polos de Perú han venido creciendo sostenidamente su consumo, creciendo, digamos, económicamente y con su correlativo de consumo de electricidad y, para efectos de poder transportar esa electricidad a los polos, se han tenido que construir líneas de transmisión de 500 kilovoltios, bastante largas, para poder suministrar esta energía al norte y al sur. Lo que ha pasado, Brendan, también en el sur, es que en el 2014, cuando se echa a andar el gasoducto sur, claro, se pensó con el gasoducto sur, que llegaba, además, a alimentar las termoeléctricas en Arequipa, se solucionaba el tema del sur. Lo que pasa es que nadie esperaba que surgiera el caso Lava Jato, el escándalo que se tumbó a Odebrecht y nos paralizó esa obra, ciertamente. Pero ahora tenemos que correr contra el tiempo, ¿no es cierto? Porque la demanda de generación eléctrica en todo el país, en el sur, sigue creciendo y no va a parar. Entonces, lo que tenemos es que, y es lo que tú estás planteando muy bien, el gobierno tiene que correr. El gobierno tiene que planificar. Tenemos un... porque ya hemos corrido. Hemos corrido y cuando se corre sin planificación, se llega a situaciones en las que hemos estado desde que se construyó la primera central en el siglo XIX. Entonces, ya necesitamos dar un paso de organización y con una visión de, digamos, de carbonización de la economía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para llegar a los 14 billones que ha hecho Chile? ¿Qué ha hecho Chile y qué nos falta hacer nosotros para tener esas metas grandes? A ver, Chile es un caso distinto al de Perú. Para hablarlo totalmente objetivamente, nosotros sí tenemos todos los recursos. O sea, tenemos gas, tenemos hidro y tenemos un potencial renovable eólico 22 mil megavatios. Solar es indeterminable, pero con una radiación excelente. Geotérmico 3 mil megavatios. Para llegar ahí necesitamos primero decidir hacia dónde queremos ir. Si queremos que nuestra economía se descarbonice totalmente, o sea, de manera transversal, y consecuentemente considerando los recursos que tenemos, planificar a mediano y largo plazo y establecer objetivos claros de diversificación de la matriz, ¿no? Con renovables. Eso es lo que tenemos que hacer. Chile, por el otro lado, no tenía gas. Esta era dependiente. ¿Se acuerdan que incluso Argentina... Quiso comprar electricidad a Perú también. Quiso comprar electricidad, a Argentina le cortó el gas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ellos no tienen fuentes. Se vio ligado también. Se vio ligado. Se vio contra la pared. Exacto. O era eso. O era eso, o era... O pagaban la luz. O era subiendo los costos, ¿no? Pero hizo un trabajo increíble. Hizo un trabajo increíble porque yo creo que el, digamos, el secreto del éxito fue la planificación. Y la planificación de Chile está a nivel cualquier tipo de planificación europea que ha sido totalmente exitosa. Se revisa de manera mensual, anual, y han continuado con esos planes y esos objetivos trazados. ¿Está usted contento con el 15% que ha declarado el presidente de la República, Martín Vizcarra? ¿O cuál es la cifra que usted quisiera, si se pudiera? Usted ha narrado, ¿no? Tenemos gas, tenemos otra situación en comparación a Chile, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál debería ser esa cifra que nos planifiquemos a unos años más adelante? Nosotros ahorita estamos haciendo evaluaciones y sería muy, digamos, un poco serio dar un número. Pero definitivamente que se haya oficialmente mencionado un 15% es increíble. Es un paso gigante al hasta 5%. Con tal de que no pongan hasta 15%, estamos incluso más felices porque sabemos que con los costos eficientes que hay por la ubicación geográfica de estos recursos, se va a dar mucho más de este 15%. Lo que sí falta a eso es que este porcentaje venga con una planificación que no solo busque tampoco eficiencia de costos, sino también cadenas de valor. Y en ese caso yo sí soy muy, digamos, muy serio en el tema de que necesitamos la geotermia, dado la cadena de valor que tiene para calefacción en las zonas donde se ubica, que es justamente las zonas donde, digamos, hay las frías, afecta mucho a la población, al ganado y a la agricultura, ¿no? Un ejemplo que se le puede dar a los amigos televidentes es la zona de Candarabe, la sierra de Tacna, que es hasta a veces más fría que la sierra de Puno, que es bastante dura. Y allí la zona es volcánica y hay geotermia para explotar tremendamente, ¿no? Sí, sí, sí. Arequipa, Moquegua, Tacna son las zonas, digamos, que se han identificado. Digamos, la potencial inversión solo en un proyecto, dos proyectos de 100 megavatios, estamos hablando de alrededor de 2 billones, y eso no necesariamente implica los beneficios adicionales que se pudiesen generar con, por ejemplo, construir una red de distribución de calor para los pueblos aledaños al proyecto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Brenda, en el programa. Muchas gracias. Por ilustrarnos, además, sobre en qué estamos y cuánto vamos a... Feliz año, ¿eh? Feliz año. Muchas gracias. Y la verdad es que cada vez me quedo más sorprendido de cómo Dios ha bendecido esta tierra, ¿no? Es increíble la cantidad de recursos, pero también de la misma manera, digo, es increíble cómo no somos un país potencia, porque tenemos todo para eso, ¿no? Hay que ponernos las pilas, los peruanos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Separe su stand en Expomina Perú, la gran feria minera del 2020, presidida por Víctor Govitz, de la compañía de Minas Buenaventura, quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. Expo Mina presenta, Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas. Participe en Expomina Perú, la feria minera más importante del 2020. Separe su stand. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Oscar Esquiapa Pietra, el ex profesor de Centrum PUC. ¿Cómo está, señor Pietra? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Y, Oscar, muchas gracias primero por venir al programa. Hay un tema por el que lo hemos invitado, que es el tema de conflictos sociales. Hoy en día, para ir un poco al macro primero, hoy en día tenemos varios países en Sudamérica, hablando un poco de Sudamérica, en grandes problemas, en grandes problemas. No quiero ahondar en eso, pero ya sabemos cada cual tiene el suyo, pero las revueltas sociales son brutales, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para entrar al macro es, ¿qué debemos cuidar los peruanos para no entrar en eso que además es un plan de la izquierda de poder revolver todo, ¿no? Río revuelto, ganancias, pescadores. ¿Qué debemos cuidar los peruanos, no? Para que no nos pase lo que está pasando en otros lugares. Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es mejorar sustancialmente el modo en que desde el Estado, desde las empresas y la sociedad civil, enfrentamos situaciones de potenciales conflictos sociales. Estos conflictos, como lo vemos en la experiencia de países vecinos, se originan y escalan a veces por circunstancias poco aparentes. En el caso de Chile fue el pasaje en el metro y sin embargo eso ha sido un detonador que ha generado una eclosión donde muy diversos otros factores han ocurrido. Yo francamente creo que Dios es peruano, porque sinceramente en nuestro país hay muchísimos elementos por los cuales el descontento social se podría materializar. A veces no se habla, pero yo tengo una cierta teoría, a ver si la comparte, la comparte Oscar también. El 70% de peruanos es informal. Si vemos las marchas, ellos reclaman por su AFP, reclaman por todo lo que tenga que ver con formalidad. El 70%, si hace mucha marcha, no come ese día. Luego tenemos un congreso disuelto, ¿no? Y luego tenemos presidentes o que están presos o que van a estarlo, expresidentes. Entonces, si juntamos esto, la olla de presión no es tan fuerte en el Perú por estos temas que descargan la presión de la población. Claro. Yo creo que hay mucho de cierto en eso. Creo que los acontecimientos recientes, los acontecimientos de semanas atrás y a lo largo de todo el año han contribuido. Mucho de ese descontento social se ha canalizado a través de esa confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el cierre del Congreso. Paradójicamente, eso ha contribuido a que la población sienta que su descontento ha encontrado algún cauce de salida. Ahora, eso es coyuntural. Obviamente, hacia adelante no vamos a tener un escenario de esa naturaleza y donde más bien lo que tenemos que ofrecer es resultados. Ahora, el tema de la informalidad tiene también otro ángulo. Y es que en estos escenarios de conflictividad socioambiental con empresas extractivas también se evidencia. ¿Con quién se negocia? Muchas veces los interlocutores de parte de la sociedad son interlocutores absolutamente informales. Entonces, caudillos que surgen en el momento o incluso personajes corruptos que encuentran ahí una oportunidad para tratar de lucrar extorsionando a las empresas. Señor Esquia Papietra, lo hemos invitado no solamente por su condición de profesor destacado de Centrum de la Católica, sino además por su experiencia como analista en los temas de conflictividad social. Estamos a fines ya en el último mes del año y la idea era invitarlo también para compartir un poco el análisis de lo que ha sido la conflictividad social en el periodo este año. Si bien tenemos un proyecto atorado ahí, que es el de Tía María, tenemos un conflicto que va y viene, que es el de Las Bambas. ¿Cuál es su lectura del año en el tema de la conflictividad social minera específicamente? Es una lectura preocupada, hay los conflictos que usted bien señala, que afortunadamente no se han agravado más de lo que podrían. Lo del Tía María está en un precarísimo equilibrio, el Ejecutivo haciendo una suerte de malabarismo para evitar que la situación se desencamine más, pero sin claridad respecto a cómo avanzar ese proyecto. En el caso de Las Bambas es una situación dramática, de más de 7 mil millones de dólares invertidos, el proyecto, errores que se arrastran en el propio diseño del proyecto desde atrás, esa construcción de nueva Fuera Bamba, que algunos piensan que es formidable, pero que en realidad no responden lo más mínimo a las características culturales de la población, a la cual supuestamente debían beneficiar. El hecho de que no se haya construido un mineroducto, generando todo este potencial de conflictividad a lo largo de toda la ruta de transporte mineral. Vale la pena recordarle a los amigos televidentes, por ejemplo, que hay dos casos notorios de mineroductos, en el caso de la zona de la Sierra de Lima, donde está Churín, que justamente sirve a empresas como Glencore, etc. Y por otro lado la de Antamina. Y la verdad es que cuando esos mineroductos se dan, no hay mayor exposición al conflicto, y eso es un poco el tema que usted está abordando ahora. Sí, sin ninguna duda. Y que parece que vamos a caminar ese camino, sí, finalmente, las bambas. Porque con ello ya, digamos, las posibilidades de un conflicto abierto como el que se da, serían casi nulas. Tiene usted total razón. Y creo que es lo inteligente, creo que lo que habría que hacer mirando hacia adelante, es avanzar en esa dirección. Justo revisaba hace un minuto en mi celular e internet, y uno puede ver la cantidad de conflictos en que están metidas las mismas personas, simplemente cambian de lugar y nuevamente tienen nuevas ideas sobre que por qué no se puede dar, no hay minera que haga bien las cosas, todas hacen todo mal. Entonces la verdad es que también nos falta, ya hablando como gobierno, al gobierno, le falta un poco también de inteligencia con respecto a ver que hay gente que ya conocemos, que todo el tiempo le está haciendo mucho daño a la inversión en general. Y creo que hay varias cosas que hacer, particularmente por el lado del gobierno. Yo soy un firme creyente en todo lo que es la intensificación del mecanismo de adelanto, lo que llaman adelanto social, que ha sido bien diseñado, pero pésimamente implementado. Si agarramos el caso de las bambas, por ejemplo, los primeros beneficios por canon a la población le empiezan a llegar más de 10 años después de iniciado el proyecto. Eso es insostenible, no podemos esperar que las poblaciones locales, históricamente postergadas, tengan esa paciencia. Las podemos hacer bien. Hay que cambiar las modalidades de contratación, hay que probablemente los recursos del canon en parte debieran ser recursos concursables, no recursos que están simplemente asignados, háganse bien o háganse malas cosas. O sea, lo que usted está diciendo es que deberíamos hacer obras ya planificadas con el canon minero en las poblaciones aledañas y que el gobierno se involucre directamente en hacer ese plan de obras. Sin ninguna duda, en consulta con las poblaciones locales, haciéndolas participar. Antamina tiene, por ejemplo, una formidable experiencia de obras por impuestos, que acaba de ser premiada en el concurso de sostenibilidad, del cual debo aclarar, he sido jurado. Es una experiencia formidable porque no es que la empresa diseñe y se pone simplemente de acuerdo con las autoridades públicas, sino que hace participar muy activamente a las poblaciones locales que van a ser beneficiarias de esos proyectos. Esas son las poblaciones que están supervisando que se ejecute adecuadamente. Pero para ahora por impuestos hay mucha burocracia. Hay que mejorar, hay que simplificar esos procedimientos, pero en todo caso demuestra que es una experiencia que tiende a funcionar. Pero lo otro es el adelanto de la inversión social. Eso quería tocar. El adelanto social, usted lo ha dicho muy bien, ha sido bien pensado, pero pésimamente ejecutado. Estamos a tres años y medio del gobierno, del que empezó el 2016, aunque año y medio de este presidente, y le queda año y medio. Y la verdad es que no se ve nada concreto sobre el adelanto social, que quería reemplazar de alguna manera el concepto del aporte voluntario del segundo gobierno de García, que funcionó, que todo el mundo vio con beneplácito. ¿Cree usted que existe este año y medio la posibilidad real de que este adelanto social vea la luz? Creo que no solamente la posibilidad existe, sino que además es algo que debemos exigir al gobierno. Creo que es parte del legado que debiera poder dejarnos este gobierno, que tiene un escenario político ahora mucho más ventajoso para hacer obras y para impulsar iniciativas y reformas públicas. Ya no hay esa conflictividad, esa tensión con el Congreso, no la va a ver previsiblemente con el nuevo Congreso. Definitivamente eso tiene que hacerse. Donde hay mucha precariedad es en el Ministerio de Energía y Minas. Tiene un buen plantel de funcionarios, pero ha habido demasiada rotación en la alta dirección, poca continuidad en las políticas públicas, no se ha pedido el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, que podrían mucho más intensamente estar apoyando estas acciones. Para terminar, ¿cree usted que ante esta revuelta en Sudamérica, cree usted que el Perú tiene una oportunidad con los inversionistas? Para atraerlos. Que normalmente han tenido como paracaídas Chile, Colombia. ¿Hay una oportunidad ahí? Yo creo que hay una oportunidad. El escenario internacional no es el más auspicioso. Se está hablando de recesión internacional, etc. Ojalá que eso no se consolide, pero obviamente eso hace atractivo al Perú. Pero tenemos que mejorar sustancialmente nuestra gestión social, porque de lo contrario, Dios no lo quiera. No perder esa oportunidad, ¿correcto? Así es, en efecto. Para complementar, y muchísimas gracias por haber venido, que creo que el gobierno debe presentar ya un plan para derrotar la pobreza extrema que tenemos el 20%, porque si no, no podemos crecer como país, pero no derrotarla con el crecimiento del 7%. Siempre decimos, si no crecemos 7%, no bajamos la pobreza extrema. Tiene que haber otro plan. ¿No es cierto? Sin ninguna duda, el Perú podría estar creciendo dos o tres veces más de lo que está creciendo actualmente. Excelente. Muchísimas gracias por estar acá. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, a continuación, vamos a enlazarnos con Fabiana Fraisinet desde Buenos Aires, Argentina. Adelante, por favor. Buenos días, Oscar y Jorge en los estudios en Lima. Mi nombre es Fabiana Fraisinet, soy corresponsal para Rumbo Minero Internacional desde Buenos Aires, Argentina. Comenzamos por contarles que la minera canadiense Millennium Lithium terminó la construcción de su planta piloto en Santa Rosa de los Pastos Grandes, en Salta, al norte del país, con una inversión de 448 millones de dólares. Además, está prevista la construcción de piletas de concentración y una planta de procesamiento con capacidad de producción anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio grado batería, según informó el gobierno provincial. Representantes de la compañía presentaron el informe de impacto ambiental a la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Graciela Pinal, y destacaron que el estudio incluye las observaciones formuladas al proyecto inicial por la Secretaría de Minería. En otro orden de cosas, otra minera canadiense, la Yamana Gold, anunció un nuevo descubrimiento en su yacimiento de oro y plata al sur del país, en Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Según informó, fue descubierta una nueva zona de alto grado en el yacimiento Cerro Moro. En vista de los resultados significativos de esta nueva perforación, adelantó que extenderá su programa de exploración a una zona ubicada a unos 25 kilómetros al sur de la mina central. También, según la empresa, se encontraron altas calificaciones en los sectores de Martina y Escondida, donde las intersecciones de perforación seleccionadas exceden los 100 gramos por tonelada de oro. En un comunicado, la empresa dijo que el programa ha llevado al descubrimiento de una nueva mineralización en varias áreas de la propiedad, con resultados positivos en la mina central y en la zona nati, recientemente descubierta. También ha extendido vetas históricamente conocidas que no están actualmente en el plan de la mina, generando nuevos objetivos para recursos minerales adicionales, añadió. En otras dos provincias, San Juan y Santa Cruz, otra empresa, la Dark Horse Resorts, anunció los planes de exploración para sus proyectos de oro en Argentina. La compañía presentó un resumen de sus actividades en Argentina y un plan estratégico para avanzar en la perforación de sus proyectos de oro. Dijo que prevé comenzar con el programa perforatorio en enero del 2020 en una zona que, según anticiparon, puede albergar millones de onzas de oro. Dark Horse está actualmente en proceso de obtener recursos para tal fin de un total aproximado de 1.800.000 dólares. Este fue el informe para Rumbo Minero Internacional. Adelante, estudios, en Lima. Muchas gracias, Fabiana, desde Buenos Aires. Muy interesante el informe. Bien, ahora nos acompañan al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Como institución líder que agrupa los mejores profesionales de la industria, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. Extendemos la invitación a todo el sector a participar del curso virtual especializado gestión de controversias contractuales en proyectos mineros enfocado en brindar las técnicas, herramientas y conocimientos necesarios para una efectiva gestión de resolución de controversias. No te pierdas una nueva edición de nuestro curso Minería para no mineros orientado a aquellos profesionales que no están inmersos en la minería. Más información en www.iimp.org.pe Amigos, ahora damos pase al comentario de la semana a cargo de Ricardo Labo. Muy buenos días. El ICMM, el gremio internacional que reúne a las 27 empresas mineras más importantes del mundo, incluyendo a la peruana Minsur, ha puesto en consulta el llamado estándar global de relaves. Esta consulta concluye el 31 de diciembre de este año. La creación de este estándar responde al desastre ocurrido en una presa de relaves en Brasil a inicios de este año. Este estándar ha sido construido por tres instituciones, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el ICMM y los Principios de Inversión Responsable. La consulta se está realizando en dos etapas. Primero, a través de una encuesta en línea y segundo, a través de consultas internas en diversos países. El documento incluye temas de conocimientos básicos, comunidades afectadas, diseño, construcción, operación y mantenimiento de presas de relaves, respuestas de emergencia y acceso a la información. Esta iniciativa es claramente una autorregulación ante lo sucedido en Brasil, pues ciertamente los mayores riesgos en las operaciones mineras están hoy en día en la estabilidad de sus canchas de relaves. Se espera que este estándar se publique durante el 2020. Por su parte, el gobierno chileno ha anunciado que a inicios del 2020 presentará ajustes a su legislación relacionada con el manejo de relaves mineros. Con este comentario me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias Ricardo por el comentario de la semana muy interesante. Bien, hemos llegado al final del programa Oscar. Yo creo que tanto el presidente de la Sociedad Nacional de Sociedad Peruana de Energías Renovables Brendan Oviedo como Oscar Esquiapa Pietra, profesor de Centrum PUC, nos han hablado uno de conflictos sociales y el otro del potencial, la parte buena, el gran potencial una vez más que tiene el Perú. Sí, bueno, como tú siempre reiteras en el programa y esto no es chauvinismo ni mucho menos, el Perú tiene cosas extraordinarias, realmente es una tierra bendecida en la agricultura, en el mar, además la arqueología, pero la riqueza en temas hidroenergéticos, energéticos, mineros, petrolíferos, gasíferos, es espectacular. Lo único que falta es liderazgo porque tenemos todo para ser una potencia. Vamos a tener que sacar más litio para ponernos más las pilas. Así es. No queda otra porque lo único que falta es que nos pongamos las pilas para que el país se desarrolle. Tenemos todo. Todo, todo, todo. Así es. Y bueno, lo de Oscar ha sido un buen repaso en el que nos ha ayudado a ver la conflictividad social. No estamos mal, definitivamente, pero podemos estar mejor y tenemos que prevenir antes que la ventana. Y terminó además diciendo que hay una oportunidad ante estos conflictos en Sudamérica, hay una oportunidad para el Perú con respecto a los inversionistas. Ojo ahí. Justamente para hablar de temas importantes los invito a continuación a que puedan ver este informe sobre un evento minero que es muy importante, el más importante. El evento. El evento del 2020. La Feria Expo Mina Perú 2020. Adelante, Alfredo, con la información. Separe su stand en Expo Mina Perú, la gran feria minera del 2020, presidida por Víctor Govitz de la Compañía de Minas Buenaventura, quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. Expo Mina presenta Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas. Participe en Expo Mina Perú, la feria minera más importante del 2020. Separe su stand. Gracias, Alfredo. A mí me toca, como siempre, al final del programa invitar a todos los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector en anunciar en la que, sin duda, hace años, la mejor revista Rumbo Minero. Y a propósito, vean este breve informe preparado respecto al impacto de esta importante revista en el sector. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, hemos llegado al final. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden, amigos, en unos minutos empezamos con el programa Perú Construye para hablar de todo lo que es construcción e infraestructura. A nombre del grupo Digama, les agradecemos por estar con nosotros. No se olviden, este nuevo horario, 9 de la mañana. Además, tenemos en los próximos programas grandes sorpresas que van a venir para el 2020 con respecto a este programa. Como decimos en la promoción, Rumbo Minero crece y se consolida aquí en Atenas. Así es. Muchas gracias. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante del 2020.